Estamos en mi apartamento recién pintado Aquí estamos viendo a Toto ¿Toto? ¿Bebé? ¡Sí, sí, sí! ¡Están lindos! ¿Sí? ¡Good boy! ¡Ay, qué sé yo tan bello! Bueno, vamos para la cocina Los muñecos de perro, como quedó la cocina pintada de verde Con mis repisitas Y con el resto de la cocina Que quedó pintadita de amarito, verdecito y azulito Con las repisas que puse con el taladro que me regaló mi papá El resto de la cocinita Y la sala que todos conocían con Toto ¡Toto, Toto! ¡Qué corto! Y con las florecitas, las notitas Y los nuevos habitantes de esta casa Que son los pescaos Estos Ahí va Fercho Vamos a ver si vemos si este es Pancho Y este es Lucho Ahí están los tres Y... Finalmente mi habitación Con la escritura del perrito Con los jugueticos El escritorio La caminita La guitarrita Y... Ya nos vamos a despedir Toto ¡Toto! ¡Toto! ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, ¡Toto! ¡Toto!